Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Blesi Concilco por si no me conoces y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en el botón que dice suscribirse para que seas parte de esta bonita familia que aún está creciendo. Y pues como ya vieron en el título el día de hoy vamos a estar hablando referente a las extensiones de pestañas ya que hace como 5 días o una semana me puse extensiones de pestañas y la verdad pues que ya verán en el video pues más adelante todo el proceso y todo eso así que si quieren seguir viendo el video pues vamos a comenzar. Pues ya saben que, bueno no saben que fui a este lugar que se llama Estudio 9086, si 9086 es un lugar donde hacen de todo pero esta vez pues bueno hace como meses les voy a explicar porque me gané en una dinámica que hicieron en Facebook. Yo me gané las extensiones de pestaña así que también quise grabarles pues el proceso por si algunas pues ustedes quieren ponerse o han tenido algunas dudas de cuidados, como se ponen, no sé, alguna duda que tengan. Pues aquí está este video para que se saquen de todas esas dudas y se compensan si quieren o no poner sus extensiones de pestaña. Y pues sí, aquí les voy a dejar un pequeño video que grabé, bueno que grabó mi amiga porque no podía grabar obviamente, pero al principio pues llegas, te sientan como en una, como tipo camita y te acuestan y te empiezan como a limpiar. Bueno primero te ponen como un parche aquí de colágeno para que evite contacto con el pegamento o con las de arriba para que sea más fácil. Y pues después te hacen como una limpieza en las pestañas por si traes, no sé, polvito o algún aceite que traigas de ese maquillante, no sé, cualquier cosa. Te las limpian y así pues evitas, no sé, que no peguen las pestañas o algo así. Pero pues sin más nada les voy a dejar aquí el video. Cinta especial para que no se mezclen sus pestañas naturales de la parte de abajo con las de arriba. Bueno, ahorita vamos a empezar a limpiarla, tiene que estar perfectamente limpia y le aplicamos un primer especial. Cierra, ya no lo sabes. Este primer quita las pestañas naturales, quita la grasita o suciedad que llegan. Ya no los arras para nada, ¿eh? No te calda de adentro, ¿verdad? Y como te decía, es recomendable la pestaña de 2 a 3 milímetros más de tu pestaña natural para que no se dañe tu pestaña con la extensión. Ya vieron ese video donde pues preparan las pestañas y todo eso, como que preparan tu ojo para ir poniendo ya las pestañas. Después de eso pues ya empiezan a poner pestaña una a una, o sea, agarran una pestaña tuya y ponen la pestaña pelo a pelo. Entonces es más difícil, dura ese proceso dentro de una hora o una hora y media. Depende de la persona también, o sea, de nosotros porque al menos yo soy como muy sensible de los ojos y me lloraban como a cada rato de la parte de aquí. Y eso evitaba que pegaran las pestañas. Entonces fue como que más tardado y esperaba como que se secara y o que no lloraran mis ojos y que me voy a poner. Entonces fue algo como que desesperante para mí porque, o para ella también porque no podía pegarlas y entonces como que bueno, blessing, tranquilízate. No es que me ardiera el pegamento, sino que a lo mejor la sensación de estar como que con el ojo cerrado, yo creo que hace que me lloraran los ojos, pero no te arden. Si ellas te dicen, no abras los ojos, no los abras porque sí te va a arder, no te va a entrar el pegamento a los ojos, sino que el vapor del pegamento como es muy fuerte, pues sí como que sientes que te cae el pegamento en los ojos, pero no te cae, es el vapor. Entonces no los abran hasta que ellas te digan, ya lo puedes abrir o no lo abras porque pues yo lo abrí por tonta, lo abrí, perdón por la palabra, pero sí lo abrí. Y fue cuando me ardió los ojos, pero rápido como que lo volví a cerrar y ya, pero no es como que te ardan y sientas feo, sino que es tolerable. Entonces no te arden los ojos si no los abres, así que no los abras hasta que ellas te digan. Y sí, dura dentro de una hora a una hora y media, pero pues igual es lo máximo que pueda durar, no puede durar más. Y sí se los recomiendo la verdad mucho, a mí me gustaron y vean cómo quedaron, me gustó mucho. Y aquí nada más traigo como una base muy ligera, un labial y las pestañas y una sombra, una sombra nada más de un solo color. Y me gustaron demasiado, vean cómo se ven, muy bonitas. Y pues sí, aquí les voy a dejar también el proceso de cómo fueron poniendo como una a una para que se den una idea de cómo más o menos es la cosa. ¡No, no, 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 no! Y ya está. Bueno, aquí se me olvidó comentarles que lo que puso la chica es un sellador ya al final de las pestañas, o sea, ya terminadas. Y la marca de las pestañas son Mink, por si tenían duda y pues se me olvidó decirles en el video, pero pues aquí está. Ya que vieron más o menos cómo es la cosa de ir poniendo pestaña a pestaña y así es durante una hora o una hora y media, depende les digo de la situación de la persona. Entonces, pues sí, también le pedí a la chica que me dijera más o menos los cuidados o qué debe de hacer y qué nos debe de hacer en los primeros días y todo eso. Así que pues muy amablemente la chica sí quiso decirme pues todos los cuidados y todo eso que conlleva y traer las pestañas. Así que pues les dejo aquí el video. Pues miren chicas, así quedan las pestañas. La verdad que sí quedaron muy bonitas y me gustaron mucho. Y aquí nos va a dar algunas recomendaciones, qué deben de hacer y qué no deben de hacer con las pestañas, los cuidados y todo eso. Ok, lo primero que no tienen que hacer es frotarse mucho las pestañas. Es importante no utilizar productos muy grasosos, les dicen alrededor de tus ojos y más de tus pestañas. No ponerle rimel en 24 horas, nada de agua, nada, nada, nada de agua. Todas las mañanas al despertar hay que peinar tus pestañitas de esta manera. Vas a agarrar el cepillito y tiene que entrar, ¿sí? No nada más por encimita porque si no, no sirve, se pueden ir como que pegando. Esto es tuyo. Y qué otra cosa es importante, no rezarla, ya no necesitas. Puedes utilizar rimel en la parte de abajo para que se vea el ojo más expresivo, pero sí es importante que sea de preferencia de agua. Y si es de aceite, hay unas toallitas de neutrógena que ayudan mucho y no tienen nada de aceite y te desmaquillan bien. Las azules. Y son los cuidados básicos. Cuando también te duermas, trata de no dormirte boca abajo. Pero los retoques son cada dos o tres semanas, dependiendo ya más o menos del crecimiento de cada pestaña, para que sigan viendo bonitas. Ok. Y pues esos fueron los cuidados. Y les recomiendo que vengan al lugar, la verdad que está muy bonito y ellas pues atienden muy bien. Sí, son bien lindas y se los recomiendo. Y ya pues si quieren preguntar los costos ya les pueden mandar mensajes a las páginas que les voy a dejar aquí. Ahí en la pantalla. Bien, es muy importante que no trates de despegártelas o quitártelas con las manos tú misma sin usar ningún producto, porque la verdad es que te vas a quedar sin pestaña y te vas a arrepentir. Mejor ve con las personas que te pusieron las pestañas y que ellos te las retiren con cuidado, ya que ellos tienen los productos para hacer eso. Entonces, por favor, no lo hagas porque te vas a quedar sin pestaña y te vas a arrepentir. Así que pues es una sugerencia porque ya me pasó a mí, entonces no quiero que te pase a ti. Ya que escucharon también todas las recomendaciones, los cuidados que debes de llevar cuando traes las pestañas. O sea, las voy a repetir un poquito por si no llegan a escuchar muy bien. Es no lavarte las, o sea, no mojártelas durante 24 horas. Ya después de 24 horas ya puedes mojarlas, pero no con mucha agua o mucha intensidad, sino que muy levemente. Y también las puedes mojar ya después en la playa, en el río, en el baño también, pero ya no es como que se puedan tallar como el ojo o rascarse porque pues sí se pueden dañar. Y es muy importante pues también peinarlas todos los días y hacerle como hacia arriba, pero que se meta el cepillito. Y la verdad que sí sirve mucho el cepillo ya que pues te las desenreda y para que no se te vayan como a dañar también. Entonces sirve muchísimo también el cepillo y que más que el retoque, igual las puedes hacer entre una semana o dos semanas, depende ya también como las traigas, si ya se te cayeron varias, pues también puedes ir antes. Y pues sí, creo que esos son los... Si no se me olvida otra cosa, igual se los pongo en la caja de información o cualquier duda que tengan referente a las pestañas, que algo que se me ha olvidado, pues ya me mandan mensaje y les respondo. O también si quieren preguntar por los costos de las excesiones de pestañas, les pueden mandar mensaje a la página de Instagram que les voy a dejar aquí y la de Facebook también para que pregunten los costos y todo eso. Ah, y también es muy importante que también les dicen que depende pues de el largo... como la largura de tu pestaña y de tu cara, depende de la pestaña que te ponen porque no te pueden poner una pestañota grande si tus pestañas son muy chiquitas o tu cara es muy chiquita. Entonces se vería muy falso, entonces hasta eso te ayudan pues a ver qué tamaño de pestañas te quedan. Y está muy bien la verdad porque pues así te vas guiando más bien que te queda y que no, para que no se vean tan falsas más que nada. Entonces pues sí, este fue todo por el video, espero les haya gustado. Se los recomiendo otra vez, aquí me acerco para que las vean muy bien, a ver que así se ven muy bonitas. Y aparte nos sacan de apuro ya que pues a veces no tenemos como mucho tiempo para maquillarnos y es como que de rápido, entonces ya nada más te pones como una base, labial y alguna sombra o las cejas y ya estamos listas. Entonces sí nos sacas de apuro, sí nos hace un gran favor de pues ya de traer las pestañas ya hechas más que nada, entonces pues sí se las recomiendo. Y pues sí, más que nada, esto fue todo por el video, espero les haya gustado muchísimo y ayudado también. Y si alguna duda que tengan, manden mi mensaje y yo con gusto se las respondo. Así que pues me gustaría mucho que dejaran un like y que me comentaran algo, alguna duda o algo y que compartan el video si les sirvió también de algo o de ayuda también. Entonces muchas gracias por ver el video y también estoy muy emocionada porque ya somos más de mil suscriptores en este canal. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le dan también al canal y a mí. Y pues sí, nos vemos para el próximo video. Bye. Chau.